Recuerdo cuando improvisamos un tal vez Maldita sea, yo de ti me enamoré De tu sonrisa, tus ojos como un café Te dedicaba un rock and roll para bailar Recuerdo aquel lugar donde te conocí Maldita sea, yo de ti me enamoré De tu sonrisa, tus ojos como un café De aquel lunar donde yo vi la libertad